El suma en la lucha y en la calle, y en este momento hay un ente gremial donde el ministro de trabajo se le están planteando las cosas para que se instale una mesa de negociación seria, responsable y que no pasen estas barbaridades que están sucediendo por esta empresa. Compañero, en primer término, agradecer la solidaridad del movimiento sindical y en particular de los gremios de la industria, los compañeros de la vida, la federación acá, los mercancolóricos, la construcción, estamos en la lucha y no va a pasar estas empresas nacionales. Compañero, tenemos la solidaridad de la intergremial y contamos con compañeros acá de secretariado del PICNT y ahora le damos a compañeras, salud compañeros de la intergremial marítima, no estamos acá como un saludo a la bandera. El compromiso del conjunto del movimiento sindical es romper en forma definitiva y total con la impunidad que se ha instalado en nuestro país a partir de los años oscuros de la dictadura y donde algunos todavía, gozando de esa impunidad, llevan adelante la represión brutal más importante que conoce nuestro país desde el punto de vista antisindical. Por eso no es una casualidad sin duda de que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras estemos presentes acá en este resabio que más en este momento está reunido en nuestra central. Saben de la presencia del compañero Aguilar, del compañero Kital Andrade, de Kenana y de otros compañeros que forman parte también de la dirección política del movimiento sindical y están presentes en este enacto. Vamos a dar un informe de esta movilización y bien lleguemos ahora a nuestra central y no les quepa burro a compañeras ni compañeros que ustedes no están solos. Que los principios de la lucha que ustedes vienen desarrollando son los principios que el conjunto del movimiento sindical va a plantear en los ámbitos de negociación colectiva y como nunca nos regalaron nada compañeras y compañeros tenemos bien clarito que hay que negociar pero hay que estar movilizados en la calle levantando nuestras banderas, levantando nuestros principios. ¡Viva el Torso de Intergenial Marítima! ¡Viva el SUMA! ¡Viva el PSNP! ¡Viva el PSNP! ¡Viva los que luchan carajo! ¡Viva el PSNP! 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 ¡Viva el PS ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!